Los ramonenses y la comunidad de Occidente muy pronto tendrán habilitados los quirófanos del Hospital Carlos Luis Valverde Vega en San Ramón. Sin embargo, en este momento aún no están listos y el hospital se prepara para la instalación del servicio eléctrico en estas instalaciones. Por esta razón es que el hospital se mantendrá con el servicio restringido al mínimo. Esto quiere decir que los días miércoles, jueves y viernes de esta semana, solo atenderán emergencias o casos muy delicados. La restricción responde a que se tiene que suspender el servicio eléctrico en más del 80% de todo el hospital, por lo que ruegan a los asegurados la mayor comprensión y que tomen en cuenta que la reducción en el servicio se verá recompensada con la instalación de estos quirófanos, los cuales están diseñados con la más alta tecnología para mejorar y agilizar el servicio entre los usuarios. Por otra parte, el director del hospital agregó que la habilitación de estos quirófanos estarán para inicios del mes de noviembre.